Libros tenemos bastantes y aparte seguimos comprando por los aportes de los afiliados. Estamos actualizados. Libros hay, gracias a Dios, como para empezar vamos a tener. Bueno, ahora lo que tenemos que es mueblarla y bueno. Y la gente que quiera ayudar, que quiera dar una mano, que diga, bueno, quiero ayudar a la empresa. Por supuesto, será muy bien recibida. Ahora, nosotros trabajamos en la cooperativa, estamos a la mañana, Sonia, Grecia, Maite, Mari, Romero, todas estamos en la cooperativa. El que quiere acercarse y ayudarnos algo, será recibido, bien recibido. Bueno, la verdad que los felicito por el esfuerzo que han hecho, sabemos de las angustias que pasaron. Muchas, muchas. ¿Todos? Todo es un gran esfuerzo, no solamente lo del incendio, sino tratar de mantener que la dirección de bibliotecas te mande el dinero del aporte. O sea, tenés que tener todos los papeles al día. Siempre estamos tratando, siempre hay un palo en la rueda y salimos de ese, y salimos, y salimos. Bueno, espero que sigamos saliendo. Por algo, seguimos. Me parece que el espíritu está. Cuando se quemó la biblioteca, la primera pregunta es, ¿qué hacemos? No, hay que seguir, todos dijeron que hay que seguir, bueno, hay que darle, hay que darle para adelante. Aparte tenemos toda una comunidad de chicos bastante grande en esta zona. Sí, eso es lo que iba a decir. El servicio que presta esta biblioteca. Y también queremos dar otro tipo de servicios, como maestras recuperadoras, para inglés. Entonces, bueno, tratar de dar un buen servicio. Siempre el nombre de Luz y Fuerza, porque esto es biblioteca Luz y Fuerza, pero el sindicato está, y el espíritu de servicio lo tenemos todos. Así que lo que más queremos es que sea un servicio a la comunidad, no solamente al afiliado. Bueno, felicitaciones a todos. Y bueno, vamos a estar acompañándolos. Gracias a ustedes, que siempre están a todos los medios de Salto, que siempre nos apoyaron, siempre nos siguieron, así que a la gente, a la gente de Salto, cuando mandó tantos libros. Bueno, y ojalá que se sigan abriendo bibliotecas.